Sonría sin miedo, esa es la propuesta para este 2017. ¿Por qué es tan importante sonreír, no solamente pensando en el físico y en la parte estética y de vanidad, digámoslo así, sino más en la parte de la salud? Bueno, si mucha gente piensa que simplemente la sonrisa es esbozar y mostrar unos dientes blancos, largos, brillantes, perfectos, como se maneja hoy en día un concepto de armonía muy, a veces muy estricta. Los dientes cumplen una función mucho más allá que simplemente lo que es la masticación. Te dejo en cuenta que la afonación, para hablar, por ejemplo, la misma deglución, la dimensión de la cara. ¿Cuáles son esos procedimientos pequeños o mínimamente invasivos y los otros que son realmente procedimientos más largos, que necesitan varias citas, varios procedimientos, cuáles son? Bueno, los odontólogos están con capacidad de manejar desde un pequeño borde, desde una fractura de un diente, un pequeño borde que se comprometa, hasta prácticamente la pérdida de todos los dientes. Nosotros vamos desde la reconstrucción mínima de un segmento, de un fragmento de un diente, hasta la reconstrucción total de los maxilares superiores e inferiores. Procedimientos hay muchísimo, la odontología cada día avanza más, y el que no quiere tener una sonrisa perfecta es porque no quiere. De pronto hay quien dice, no, yo no tengo solución, ya tengo estos dientes así hace cinco años, ya que me pongo a buscar, no, haga el intento y va a ver que se va a sentir mucho mejor. Pues aprovechando el nombre de tu programa, definitivamente el panorama 2017 es que todos debemos sonreír, no hay excusa para no tener una sonrisa blanca, perfecta, brillante, armónica, y cualquier inquietud, cualquier estructura, consulte a su odontólogo, él tiene.